El doctor Fernando Burlando en línea con nosotros. Fernando, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Muchas gracias por atendernos. Un placer. Un gusto. ¿Hay algún elemento que nos dé la posibilidad de saber hacia dónde fue el OAN, hacia dónde se lo llevaron? Mirá, en esta semana nosotros volvemos, hemos dicho ya, en un ratito volvemos a... a Corrientes, vamos a hacer nuevamente un trabajo de rastrillaje. Este va a ser ya, después de lo que han hecho las fuerzas policiales y del Poder Judicial de la Nación, vamos a hacer un trabajo de rastreo un poquito más, tal vez, profundo, con más tiempo. Obviamente sin relajarnos porque el OAN no aparece. Pero vamos a hacer esto a partir de mañana, pasado, y el día, miércoles, yo me voy a juntar con autoridades en Paraguay y en el día de ayer hablé con autoridades de Bolivia, informándoles que había un dato respecto de un determinado paso fronterizo, donde también, lamentablemente, los controles son muy livianos. Estamos, estamos por ahí, tenemos esto... Quiere decir que hay, hay... Una tarea que no tendría que hacer, burlando... No, pero hay datos, digo, hay datos, hay puntas. No, datos, datos no, son hipótesis y es un trabajo maratónico. Es un trabajo muy grande, muy grande. Hay que hacerlo. Y bueno, esta semana encaramos precisamente esta tarea. Está muy bien. La gente que trabaja conmigo me dijo que está confiada en encontrar algo que nos pueda ayudar a la justicia y a nosotros a avanzar en la investigación. En la investigación, fíjate que hay muchas trabas, hay mucha obstrucción. Sí, claro. No solamente el comisario, sino la Udelina, ahora aparentemente, por lo que dicen los medios, Macarena. Hablan de cosas que institucionalmente son gravísimas. Que esto, con mucho menos, hubo provincias y el Poder Judicial intervenido. Desde luego, coincido con vos. Preguntarte, ya que hablás de la Udelina, ¿quién abrió más puertas para establecer por lo menos los primeros minutos en que secuestran a Loha? ¿La Udelina o Camila? ¿Quién es la que abrió la puerta ahí para establecer, después de esos nueve minutos, qué pasó con el nene? Mirá, la Udelina de lo que habla es de una verdad transformada. Por eso es una mentira. Pero parte de su relato es cierto. La parte del relato es su confesión. La confesión de cómo plantó la prueba, quién también colaboró con ella o quién la acompañó. Y también el vínculo de Cailleaba y Pérez con toda la investigación. A mí, esta declaración indagatoria es para mí una confesión. O sea, se va a morir tras la reja. Yo coincido con vos. Esto es una condena. Yo coincido con vos. Esto es una condena. Cuando habló del accidente, ¿te acordás? En aquella madrugada en Corrientes, se ubicó en la línea del delito. Porque no hizo nada para evitarlo. No hizo nada para evitarlo. Estaba allí parada. Y aparte, obviamente, la situación de cómo nefastamente, inmoralmente, encubre el delito del cual fue víctima, ni más ni menos que su sobrino, es todo macabro. Pero habla de cómo están algunas cosas en corriente. Habla de cómo está una parte de la sociedad y cómo se venían manejando con una cadencia que, obviamente, el límite, lamentablemente, fue el OAN. Tal cual. ¿Y Camila qué puerta abrió con su testimonial? No, a ver, Camila, yo nunca dudé de la mendacidad de la Udelina. Pero esos son los elementos que a veces la justicia y todos los que están interesados en que aparezca el OAN necesitan para dar por tierra una declaración. Todavía hay un periodista que sigue sosteniendo la hipótesis, aunque no lo creas, del accidente. A vos no te cuento. Porque vos también sos abogado, entonces tenés una sensibilidad y un instinto diferente. Pero todavía hay parte del periodismo que sigue diciendo que esto puede haber sido un accidente, una cosa realmente muy poco inteligente. Claro. Fernando, y de todos los personajes, tenemos siete detenidos y tenemos gente de la familia que no fue imputada y que son damnificados. De toda la gente que has podido ver y que notás que algunos están detenidos y demás, ¿vos ves que alguien de todos ellos sepa o pueda dar una pista de dónde está y calla todavía? No, yo creo que todo se cocina en las personas que están detenidas desde el punto de vista familiar. Hay más gente para detener, hay más gente que estaba en... vinculada a Maciel. Esto, miren que no es algo chico. O sea, yo fui a Corrientes pensando en que era una cuestión vinculada a un posible delito de trata, donde en una escala menor, pero evidentemente, el marco en el que nos estamos metiendo es muy fuerte, es grande, es más grande de lo que yo pensaba. ¿Vos creés que hay más policías involucrados en esta trama y que deberían ser detenidos? Sí, sí. Estoy seguro. Policías y gente allegada a la policía también. Gente allegada a la policía. A ver, recién estaba aquí el doctor Trimarco, aquí en el piso, y habló del tema de la justicia feudal. ¿Vos pensás que hay también una trama feudal ahí, detrás de todo esto? No, bueno, nosotros ya hemos hecho una descripción de lo que es la justicia en algunas provincias del interior, donde hay una secuencia nefasta, nefasta hacia el Poder Ejecutivo, que lo siguen hasta que se cae. Lo siguen hasta que se cae. Hemos tenido ejemplos realmente que han sido emblemáticos en nuestro país, donde a veces, bueno, y donde luego la gente misma, no siendo idiota y cansada de lo que pasa, obviamente con su voto, de alguna manera, reflejó el repudio a toda esta porquería. Pero si hay algo que hace digna la vida y que de alguna manera nos merecemos todos, es la división de poderes, en el interior a veces es difícil encontrar provincias donde se respete esta situación ya constitucional dentro de la provincia y dentro del Estado republicano. Totalmente. ¿Tenés conocimiento si hay algún entrecruzamiento de llamadas, hay alguna posibilidad de saber hacia qué lado o cuál fue la aposta que tomaron con Loan? Digo, ¿hay algo que no conocemos en virtud del secreto de Sumario? ¿O algo que vos sepas y que nos puedas informar? Te lo pregunto por la gente. La gente está hoy mirando nuestro noticiero, hoy mirando la televisión, porque quiere saber dónde está el nene, fundamentalmente. Mirá, a mí me hizo mucho ruido la ruta 12, que es la ruta que está enfrentando el campo de la abuela, atravesando el campo de Paniagua y veía que un canal de fuga, de salida, podía ser la ruta 12. Por ahí, después hay algún, me parece, impacto de antena vinculado a la comunicación. Entonces, también vamos ahora a profundizar eso, Mariano. Voy ahora a eso. A ver, Cristian Balbo, que está en corriente, te quiere hacer una pregunta. Fernando, está en la ruta 12. Cristian, te escucha el doctor burlando. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Estaba leyendo las vías de prueba solicitadas ¿Qué tal, cómo está? Bien, doctor. Lo esperamos aquí en corrientes mañana. A ver, lo importante es lo siguiente. Las medidas de prueba que usted solicitó en la lógica de lo que fue la reconstrucción que usted hizo, que prestaran atención a una nueva tapera que hay en el campo de los Paniagua y también un tejido cortado. Usted abona la hipótesis de que Alohan entonces se lo llevaron por la ruta 12 y que en esto tuvo participación crucial Benítez, desviando la atención del resto de la familia. ¿Es así? Es así, es una de las hipótesis. Es una de las hipótesis, una alternativa. Es una alternativa. Bobby, me... Y ahora con respecto... Creo que el matrimonio que a Iliaba y Pérez fueron a... Una vez captado este Loan, los que primero lo reciben son ellos por esa ruta. Esa es mi opinión, ¿no? Quienes primero captan a... a Loan una vez que es un traído es precisamente en ese lugar. Acabamos de recorrer los campos, ya no están las fuerzas federales. Esto daría a entender de que ya no lo buscan el 9 de julio. ¿Usted maneja alguna información de que lo estén buscando en otro lugar que no sea el 9 de julio, ya Taiti Calle o Mantilla? Mirá, nosotros pedimos que se forme un comité de búsqueda. Está bien que es importante que la causa avance respecto de las personas que están detenidas, pero realmente no es lo importante, no es lo que le importa a la familia. Yo creo que... ¿A dónde está el Loan, doctor? Puede ser, es una alternativa y atento al tiempo, puede ser que esté en un país limítrofe también. A ver, Cristian, a ver, recién el doctor habló de Paraguay. Interesante lo que dijo el doctor. Todo ese recorrido, Cristian. Habla de país limítrofe. Sí, habló de Paraguay y Bolivia recién. Habló de Paraguay y Bolivia. Famoso botín plantado. ¿Por qué digo esto? Porque vean cómo se agrupan. Desde el 1 y el 2, que son la Casa de la Abuela y el Naranjal, hacia arriba se despliegan todas las huellas que encuentra el comisario Maciel con su grupo de tareas y todo su equipo de trabajo y el aporte infaltable de la Udelina. Todo eso, todo trucho, todo plantado, todo va hacia la Ruta 123. Allí gente de buena voluntad, laburante, gente del pueblo, de día, de noche, iban, se abrazaban codo a codo y avanzaban con buena onda buscándolos, pero guiados por pruebas plantadas. Y hacia la derecha, porque vean, arriba, arriba transversal, está la Ruta 123, que es hacia donde van todos estos indicios truchos. Hacia la derecha tenemos perpendicular la Ruta 12. Hacia ahí no fue nadie. Y hacia ahí la ave que dijo no, no, le dijo a la familia. Ahí ya busqué yo un tal Benítez, si le suena, marido de la Udelina, hacia la 12, ya fui yo para el campo de los Paniagua. Paniagua, amiga de Benítez, la familia Paniagua. Entonces, hacia la 12, que es una ruta nacional, que si vas hacia el sur te lleva ante el río y si vas hacia el norte te lleva hacia dónde? Hacia la triple frontera. Y Maciel, un hombre que es comisario de un pueblo chiquito, por más que me digan que ahí molestaba con las motitos, que quería ordenar el tránsito. Señores, quien controla la ruta controla el negocio de todo lo que pasa por la ruta y sobre todo el negocio de si todo eso es ilegal. Narcotráfico, tráfico de chicos, tráfico de bebés, de chicas utilizadas como una industria. Todo lo que camina por esa ruta, si vos lo controlás, controlás el negocio del dinero negro. Fernando. Sí, tiene razón. Es así. Es así. ¿Detectaron alguna transacción? Es loco que esto no lo hayamos visto antes, que no lo haya denunciado la gente de corriente sastiada, cansada de toda esta porquería, ¿no? Que es lástima. Claro. Decime... Sabés que, reitero, si no hubiesen estado ustedes, Loan era una persona extraviada. Totalmente. Era un chiquito perdido y quedaba, pero yo te lo garantizo que era así, ¿eh? Sí, sí, sí. Quedaba así, en la nada, y vais a saber dónde Loan y dónde toda esta gente cometiendo las mismas tropelías. ¿Hay algún indicio de alguna contraprestación económica de todos estos detenidos? ¿Se pudo detectar hasta acá con la investigación si recibieron plata? Mirá, nosotros pedimos en la semana pasada que se construya, que se realice un perfil económico sobre todo de Caileaba y Pérez, porque vos sabés que ellos fueron funcionarios públicos siempre, y lo que poderosamente llama la atención es que tengan muchas propiedades, ¿no?, en distintas provincias. Entonces, lo que pretendemos investigar es, o sea, siendo funcionario público, 2 más 2 es 4. Mariano. Conociendo el sueldo que tenía Caileaba, municipal, o el sueldo que tenía este hombre como militar, nos podemos dar cuenta fácilmente cuál tiene que ser su patrimonio. Y me parece que los números a mí no me cierran. Claro. ¿Jimena? Mirá, Fernando, yo te quiero preguntar con respecto a la declaración de Macarena. Parece que ya dijo que la Udelina recibió una casa, un auto y una moto, que le prometieron eso. No sé si se lo dieron o no, pero que le habían prometido eso. Ahora, ¿vos creés que se tendría que intervenir la provincia después de todo esto? También como estás diciendo vos, ¿no? El accionar. Sin lugar a dudas, con mucho menos en otras épocas han intervenido provincias. O sea, esto es escandaloso. O sea, no se toman ni siquiera medidas ni con el personal policial, ¿se entiende? No se han tomado medidas de parte, por ejemplo, del Poder Ejecutivo con algún ministro, con algún jefe. O sea, esto es tremendo. Ni siquiera se han abierto sumarios administrativos a todas las personas que estuvieron el 13 y el 14 en esa comisaría. Entonces, no es solamente esto, sino que evidentemente es mucho más. Y creo, creo yo, el desvalor o la desaparición de un niño, lo que provoca es tremendo. Es tremendo. Esto es algo realmente importante, pesado. Esto no puede seguir mañana igual. No puede ser que un Poder Judicial trabaje como ha trabajado el Poder Judicial de la provincia de sobre todo los fiscales de corrientes. No puede ser que la policía haya hecho lo que hizo. No puede ser que hayamos perdido un tiempo precioso para encontrar este alón en esas primeras 48 horas y todos estaban o pensando en otra cosa o encubriendo lo que pasó. hoy ya el espectro el búmetro no sabemos hasta dónde llega. Fernando, vos al principio de esta causa cuando llegaste a la provincia de Corrientes no quisiste llevar a Delfín a tu hija ni a Facundo tengo entendido porque viste algo que no te gustó. ¿Qué fue lo que viste que no te gustó vos siendo Fernando Burlando? Mirá, vi un clima enrarecido un clima olor raro la gente la gente perseguida preocupada muy ansiosa por hablar contando todos los problemas que habían tenido con la policía obviamente me hablan de otras personalidades de la provincia pero bueno me parece el ámbito para hablar de ellos o de él se habla realmente muchísimo muchísimo entonces acá o evidentemente no camina la calle o no sé o viven en Buenos Aires todos los que no ven el descontrol el miedo que tiene la gente en algunos pueblos reitero o sea al extremo al extremo a ver yo soy el gobernador y me entero que un comisario un comisario que es un en definitiva depende exclusivamente de mí le está mandando notificaciones a la gente que se quiere manifestar ni más ni menos por un pedido de justicia o la aparición de Loan o de un chiquito y yo voy personalmente y tomo medidas voy personalmente ¿entendés? tan espesa se está poniendo la cosa Fernando se está poniendo tan espesa la cosa que quiero compartir abonando lo que estás señalando que hasta tuviste tus precauciones para que parte de tu equipo incluida tu hija cuando Delfina me dijo que venía venía también con tres abogados más con una abogada del estudio y realmente ya éramos un grupo grande y dije no voy a poder estar controlando cosas que a mí me gusta controlar cuando están mis hijos o Facundo que es como mi hijo también dejame que compartamos al aire cosas que están pasando porque se está poniendo enrarecido el clima y está pasando de castaño oscuro fíjate lo que tuvo que vivir una abogada una chica muy joven que trabaja en el equipo de trabajo de una ONG que en este momento le está brindando asistencia a la testigo Camila que está diciendo algunas cosas que están complicando y mirando yo puedo hablar mucho ¿sabes que esa doctora está allá y está muy metedora está tratando de ayudar de que la investigación avance es una de las abanderas de la investigación ¿dónde está Loan? entonces yo estoy muy preocupado también en el hotel donde ella para mirá ese orificio mirá ese orificio que apareció y mirá otra cosa extraña que ocurrió con un video que ahora vamos a poner que vengo hace días reclamando que alguien me diga quiénes son estos dos sujetos porque supuestamente fueron a hacer una diligencia judicial y fíjate cómo van en clara señal de amedrentamiento sin un ningún uniforme identificación no exhibieron nada un auto particular y se le aparecen ahí y esta chica de 22 años con mucho valor saca un video y los graba sí y aparte está obviamente angustiada preocupada y es de mucho valor toda esa gente que quiere ayudar que quiere que se que se conozca la verdad del caso Loan obviamente evidentemente para saber la verdad del caso Loan hay mucha interferencia o se tienen que conocer otras cosas que a nosotros no nos interesaba yo quiero quiero aclararle a todos esos que piensan que nosotros estamos detrás de alguien no yo quiero saber dónde está Loan y estoy detrás de los autores de este crimen lo demás a mí no me importaba así que no se cruzan en el camino nuestro no es necesario evidentemente si se cruzan en nuestro camino es porque tienen algún tipo de vinculación con este crimen si no no tienen por qué cruzarse no tienen por qué involucrarse meterse mentir hablar pavadas y hacer estupideces yo voy mañana así que si vamos a tratar de decirles que si quieren hacer algo quedaban conmigo y no con la doctora pobre que que está muy angustiada y se va a quedar igual se va a quedar igual se va a quedar trabajando porque tiene un objetivo yo no quiero no quiero abusar de tu tiempo te quiero hacer la última pregunta agradecerte este contacto con América Noticias tan amable como siempre preguntarte por qué toda esta trama alrededor de la Udelina para declarar una hipótesis que no existe incurrir en esa en esa hipótesis del accidente por qué el ofrecimiento de una moto un auto digo si vos ves que eso es el mismo andaribel de la trata o es un andaribel para terminar con esto y que nos hable más del tema vos lo integrás o lo separás mirá yo no creo que una moto y una casa este para la Udelina pueda terminar este tema entonces también son burros entienden no entienden son muy muy animal muy burros con perdón de los burros y de todos los animales del mundo les pido perdón nuevamente o sea vos te parece que con una moto y una casa van a parar esta avalancha de necesidad y de ansiedad que tiene la gente por saber la verdad y por encontrar a LOAN no, no es así se están equivocando yo creo que si hay algo de eso evidentemente hay una situación institucional que merece sin lugar a dudas algún tipo de intervención del Estado Nacional sin lugar a dudas pero seriamente no trabajando conjuntamente como ya hemos visto en los principios de la investigación cuando el gobernador por ejemplo puso un tweet y tenía ni más ni menos al lado a la ministra de seguridad realmente no corresponde que se hagan las cosas seriamente no apoyemos a las personas que fíjate están interfiriendo en la investigación porque están haciendo eso fíjate tenemos a la ministra que está tratando de colaborar con la justicia federal para que se esclarezca el hecho y al lado al gobernador que dice que esto fue un accidente y que no se lo cree no la hija no se lo cree ni la propia persona que lo declaró y que aparte ahora están diciendo que hubo otro acto de corrupción entonces no está bueno no está bueno en los funcionarios abrazarse a la corrupción no está bueno tal cual no está bueno aunque sea tangencial aunque sea tangencial sepárense no ensucien no se metan no se involucren y hagan lo que tienen que hacer ayudar pedir disculpas hacer lo que tienen que hacer es buscar a Loan encuéntrenlo a Loan y yo mismo voy a votar al que lo encuentre yo lo voy a votar al que lo encuentre con la experiencia porque solo porque solo me cuesta iba a decir una grosería me está costando la vida me está costando te entendemos te entendemos pero digo con la experiencia del penalista del abogado de tantos años pero con la sensibilidad del padre de familia para vos ¿qué pasó con el nene? ¿dónde está? Mariano yo voy a seguir sosteniendo que está dentro de una red de trata es mi primera hipótesis no es la única es mi primera hipótesis y voy a tratar de sostener esto precisamente por lo que vos decís porque yo también soy papá Fabián es papá Gustavo también es papá y todos tenemos depositar nuestra esperanza en encontrarlo a Loan con vida esa sería la única alternativa la está pasando mal seguramente la está pasando mal no tengas duda pero me quiero abrazar esta idea y este y no no sé si resistiría a otra sorpresa sí porque en esta causa son todos los días este asombrarse de las barbaridades que pasan lo único que puede calmar este toda 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 esta porquería y toda esta esta mierda que se nota y que sale por donde la tocas la causa y automáticamente sale una infección es encontrando a Loan gracias doctor Burlando por este contacto con América Noticias un placer